saludamos este día con amor en nuestro corazón sobre todo exactamente siendo las 5 y 40 de la mañana es 5 42 estamos observando la forma de como nuestro padre nuestro taita inti está saliendo aquí en guanaco por guanacaure podemos ver allá como está el apu san cristóbal pero también vemos un rayo de luz por allá ingresando por el comoso vamos a pedir a nuestras hermanas nubes que se disperse para poder hacer que todo que todo hacer nuestro en esta mañana nuestro lo que realmente se ha dicho para este día que es empezar a abrir nuestro portal y vemos a esta parte como está nuestro cielo está completamente despejándose justo está ahí a la altura de apurrondos estoy al pie del apurrondos estoy acá en una azotea al pie del apurrondos entonces vamos a ahí están aullando nuestros los animales los perros los pájaros también están saludando están saludando este día porque no es un día cualquiera es un día especial donde es un día donde que saludamos la vida la vida justamente proviene de ir esa chispa creación del yatixi voy ajocha que es la luz eterna la luz el amor el amor que sobrepasa todo entendimiento esa fuerza divina y el sello divino que lo tiene todo ser viviente entonces como les decía nos estamos enfocando ya se está despejando ya se está despejando pilcomoso esa es ese es pilcomoso al pie de pilcomoso está el portal tridimensional el portal que prácticamente por donde van a ingresar nuestros ancestros a cada uno de nosotros